Para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en la cuarta reunión estatal del año pasado, la Secretaría de Salud realizó la primera reunión del Comité Estatal de Estrategias para la Reducción de la Mortalidad Infantil de este 2018. En este encuentro que encabezó el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, participaron representantes de todo el sector salud, así como jefes de las siete jurisdicciones sanitarias y responsables de programa. El titular de salud conminó a los integrantes del comité a seguir sumando esfuerzos con miras al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2030, especialmente en el número 3, el cual se refiere a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, pero con enfoque a poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y menores de cinco años en el mundo. Para llegar a la meta, dijo, es necesario trabajar coordinadamente a favor de los infantes de Guerrero, mejorar el acceso a los servicios de salud, además de implementar estrategias para ayudar a reducir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantil, así como el mejoramiento de la salud materna y perinatal.